¡Hola chicos! Bienvenidos al canal, vamos a jugar hoy a Valentino Rossi, pero va a ser un vídeo especial, va a ser un vídeo especial de este Valentino Rossi el juego, porque vamos a gastar Valentino Rossi Points, VR Points, vamos a gastar, tenemos una pecha de puntos y quería comprar botas y tal, ahí podéis ver a cámara rápida para que no se haga muy pesado, como voy modificando la equipación tanto para Motocross como para MotoGP, como para R1, o sea, ahí podéis verlo a cámara rápida y ahora al final, en breve vamos a ver cómo queda finalmente ya el piloto, ya ha mejorado con el casco, botas, guantes y tal, no permite mucho más, ahí está, podemos ver aquí la equipación MotoGP terminada, le he cambiado los guantes, las botas, el casco, no permite mucho más la verdad, y ahí tenéis la equipación de Flat Track, perfecto, fijaros que también he cambiado el casco, he cambiado los guantes, etc, etc, y aquí tenéis la de la R1, o sea, quería hacer un vídeo para que veáis cómo he cambiado el piloto, la equipación, porque luego va a aparecer en el siguiente vídeo, la siguiente carrera va a aparecer ya cambiado y quería que lo vierais un poco cómo lo he hecho, ¿no? Y ahora lo importante, chicos, me han ofrecido contratos de todos los equipos de Moto2 y de MotoGP, vamos a descartar lo de MotoGP, vamos a ir a Moto2 y aquí tenéis ya los equipos, uno por uno, tranquilamente, para que los veáis, y ahora en la descripción del vídeo voy a poner una encuesta para que podáis elegir el equipo preferido por vosotros, ¿vale? Quiero que colaboreis, que participéis en el canal, el mío, mi equipo preferido es el Ajo Motor Sport, porque quiero ser compañero de Zarco, ¿no? Y intentar ganar el Moto2, así que nada, chicos, espero que os guste el vídeo, recordad votar y nada, nos vemos en el siguiente, un saludo, chao.